Lo que sabemos, recomendamos lo mejor. Para la caída del cabello, Megacistin Shampoo es la solución. Para problemas de alopecia, yo recomiendo Megacistin Forte, diseñado para fortalecer los folículos pilosos e hidratar el cuero cabelludo. Úsalo también para el crecimiento de la barba. ¿Qué hago para mantener mi pelo saludable y con volumen? Con Megacistin comprimidos, mi pelo está mucho más fuerte, brillante, y lo mejor, me ha crecido muchísimo. Megacistin, cuida tu cabello, cuida tu belleza. La solución que eligen los que saben. Megacistin Shampoo. Megacistin comprimidos. Megacistin Forte. Megacistin, salud y belleza recomendada por profesionales.